Saludos, buenas tardes, Oliver Peña. Ahora nos encontramos con Juan Carlos Méndez, alias Califa, quien tuvo un incidente en días pasados. Sabemos todos que nuestro programa siempre anda buscando las dos caras de las monedas. Queremos saber tu situación en este momento. Ahora mismo estamos mejor y nos estamos mejorando, gracias a Dios. Pues lo más nomás pusieron algo líquido y nos estamos mejorando. Queremos saber entonces, ¿qué fue lo que sucedió con este joven que dice que en una vez tú lo agrediste, que se le perdió una cartera, te acusa a ti? Yo estuve viendo el programa ayer y vi el video que mandó. Yo quiero que vea el video, cómo ahí se pone, porque ahí está nervioso en lo que está diciendo. Y ahí se pone blanquito y no haya ni qué decir. Eso que está diciendo es mentira, porque yo no tengo necesidad ni de sacar la cartera ni nada, porque yo trabajo. Entonces, eso sucedió fue en el 2014, que unos muchachos que andaban conmigo, ellos entraron para Cárete y yo me quedé afuera. Y él salió con el problema, tirando a botellazos dos manos y me iba a pegar uno. Entonces, yo estaba prendido, bebido. Entonces, agarré a actuar como cualquier otra persona había actuado. ¿Cómo tú actuaste? Tratando de defenderme, porque él fue encima de mí y entonces yo fui encima de él y le entré a trompar. Porque yo simplemente fui a la trompar que me fajé con él y se cayó y yo le di en el suelo la trompar. Pero él dice que no, que fue un grupo que le cayó a él junto contigo. No, ningún grupo. Fui yo solo. Él sí tenía un grupo. Entonces, él empezó a ir pleito y los muchachos también se defendieron, porque ellos tampoco se van a dejar de matar. Entonces, se fajó grupo con grupo. Él me tiró a mí, él se mandó y yo me fui atrás de él. Entonces, los otros se quedaron peleando y yo tengo testigos y yo quiero que él busque a los testigos de que me vieron a mí y como él dijo, porque él tiene que tener uso de razón, que él dijo que él tenía testigos y que los seguridades de careta de que me sacaron para afuera a mí, que los busquen y que me digan que me lo enseñen ellos, que hay que los busquen y que me digan que sí, que fui yo que se las saqué a él y que ellos me sacan a mí de careta. Él dice que lo cortaron, que le hicieron heridas profundas. ¿Tú estás diciendo que fue a la trompada? A la trompada. Si se cayó, fue cuando se cayó. Que ahí se cayó adelante. Entonces, ahí sucedió lo que sucedió. ¿Tú pensabas que eso iba a quedar ahí? Bueno, Jimmy Benítez fue quien se encargó de eso y no tampoco como él dijo, que nosotros fuimos a ver. No, nosotros fuimos y nos entregamos a ella. Nosotros fuimos y nos entregamos. Y el policía ahí mismo nos posó y nosotros no nos fuimos y los policías sin embargo nos dijeron, váyanse. Y nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a quedar. Ah, que los familiares de ahí vienen ahí. No, nosotros no vamos a quedar. Ahí mismo nos posamos, montan el motor en el camión y nos montan y nos llevan para el cuartel. Ahí duré yo una semana. Y Jimmy Benítez estaba atacando a la mamá mía para que le buscara cuartel. Y nada, por eso fue que se alargó las cosas. ¿Jimmy Benítez dice que no tiene que ver en esto? Sí tiene que ver porque hizo que mi mamá buscara 50 mil pesos. Mi mamá tuvo que embotecar ahí la casa. El dosa tuvo que buscar ahí también parte. Entonces, ¿cómo viene a surgir este último problema? Hombre, a ti te propinaron un balazo. Ah, Dios, yo pensaba que eso hubiera quedado ahí. Porque yo le puse, fui yo, que fui a la fiscalía con la mamá mía. Y le puse a él una orden de alejamiento. Y fuimos los dos. Y allá hablamos con una muchacha. Yo no me recuerdo el nombre de ella. A mí me pusieron a afirmar. Yo duré una semana preso. Y él estaba muy bien. Él fue el primer día hasta con amuleta y uno lente. Y después fue sin lente y sin amuleta. No hay más. Se le pagó. Porque quería que se le pagara. Y duró una semana preso. En esta ocasión, la policía no lo ha podido apresar a él. ¿De qué tú lo estás acusando? Bueno, yo diría que entonces lo tienen contigo. Porque él tiene que estar aquí en La Vega. Porque como se ve en el video. Él tiene que estar aquí. Porque él quiere dejar dicho. Como que está aquí, que no está aquí. Como para confundir a la gente. Pero para mí él está aquí mismo en La Vega. Y el otro también, y Brian. ¿Qué fue lo que pasó ese día que usted estaba celebrando en el doctor? No, yo fui a saludar a un amigo mío. Yo estaba asomado a una pared. Simplemente me bebí una cerveza. Gracias a Dios. Y me sentí medio... Medio prendido. Y dejé de tomar. Y fui a saludar a un amigo mío. Y ahí mismo él frenó con el Brian. Y me tiró de una vez. Entonces yo me mandé. Suerte que yo fui a ave. Y él fue atrás de mí tirando dos tiros. Me tiró tres tiros. Y yo doble rápido. Le di una vuelta y me monté con un amigo mío. Por eso fue que me salvé. El amigo mío le dio para el policlínico. ¿Cómo tú diste cuenta que tú tenías un tiro, una bala en el estómago? Cuando yo iba... Ya después que yo di la vuelta, porque yo no me revisé. Pero ya yo sabía que yo tenía el tiro dado. Entonces cuando yo me monté en la pasola, yo me hice el poloche. Y ahí yo me vi la sangre. De los dos lados. Me ha dicho que hay un costo. Que ustedes han gastado mucho dinero. Sí. En la clínica me hizo 136 mil pesos. Yo quiero que lo vean aquí. También queremos saber si ya pagaste todo o cómo... Mira. ¿Qué tal fue la diferencia? La diferencia solamente han pagado ustedes. ¿Pagaron ustedes? Sí. ¿Qué esperas tú de la justicia? Yo espero que la justicia tome caita en el asunto. Que lo aprecie y que salga atrás de ello. Yo lo que quiero es que lo agarren preso. Yo no quiero ni dinero, ni que me den nada. Yo simplemente quiero que paguen con caixa. Es lo único. Si hay justicia. ¿Puedes enseñarnos cómo tiene la herida? Ahora él procede y nos va a enseñar la herida del tiro donde fue operado. El tiro tuvo entrada y salida por el estómago. ¿Y te peligro algo? Me peligro el intestino, pero gracias a Dios la operación salió todo bien. Porque en Dios todo se puede. Toda mi familia me puso en oración. Y gracias a Dios todo pasó bien. ¿No te gustaría a ti por lo menos llegar en acuerdo con él para que esto se quede ahí? ¿Quién tú quieres? Si quizás nos juntaran a los dos. Yo de mi parte eso queda ahí. Pero yo lo único que quiero es que paguen con caixa. Que se entreguen y ya. No hay ningún problema de ninguno de los dos lados. Y hay que dejar la amenazadera que con la familia mía y el hermano mío. Que yo no quiero tampoco traerle problema a ellos. Yo no quiero problema con ninguno. De mi parte eso quedó ahí. Si Oliver Peña quiere. Yo iba ahí hoy al programa. Por lo de ayer. Porque me incomodé y me encojoné. Porque dijo que yo le había sacado la caetera haciendo mentiras. Y me quité el suero y encojonado. Que no se hallaba ni qué hacer. Y Oliver pasó el video. Ya pasando el programa. A mí no me dio tiempo ni llamar ni nada. Me incomodé. Y no pude hacer nada. Pero para eso está mal. Sí, pues yo le agradezco a ustedes, a Oliver Peña. Que tome el caita en el asunto y que hable. Que hable con esa gente a ver qué puede hacer por nosotros. Que lo aprecen. Yo quiero decir que Jimmy Benny te está hablando mentiras. Porque él y yo nunca hemos hablado. Ni tampoco somos amigos. Yo ni lo conozco. Vamos a decir. Yo lo conocí. Fue por la esposa mía. Y esa vez en el 2014. Y más nunca usted sabe. Me he topado ni siquiera con él. Porque no lo conozco. Para que él no esté diciendo que él y yo somos amigos. ¿Usted entiende? Y yo quiero otra cosa. Que va. Con Oliver Peña. Yo quiero que vayemos al cuartel. A que nos depuren a los dos. A ver. ¿Cuál ha tenido más antecedentes de él? Que lo busquen a él. A. ¿Quién tú dices? A Rafaelito y a Brian. Y que nos depuren a los tres. A ver cuál ha tenido más antecedentes en el cuartel. Cuál ha tenido más problemas. Que nos busquen a los tres. Para que ustedes vean quién está hablando la verdad. Y quién está hablando la mentira. Bueno amigos televidentes. Siempre buscamos las dos caras de la moneda. Ya esto queda en manos de la justicia. Y todo queda grabado. Ayer pasamos la entrevista. Entrevista de la persona que agredió a Juan Carlos. Y bueno. Nosotros simplemente servimos como canal. Para que las cosas se solucionen. De los problemas que están sucediendo en el municipio. Yo soy Antonio López. Continuamos. Con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!